Bueno, salve fratribu. Y ahora vámonos con o mi pronósticos pero de la Champions. Vamos a ver cómo nos va. Vámonos ir por partido, no por serie. Vamos con los cuatro de esta semana, empezamos el día martes con mañana que juega el Bayern contra el Salzburgo. Obviamente juegan en Austria. Es una distancia de como una hora y media en tren. O sea, está. Se van rapidito. Les queda muy cerca. ¿Qué opinan? El Bayern viene de perder en su liga. Y contra un rival fácil. Sí, contra el Bochum. Yo opino que el Bayern va a ganar los dos partidos. Para no meterte mucho tiempo. Bueno. Sí. Agitador. Sí, los gana, pero no fácil. O sea, ya se ve que sí les está costando otra vez hacer buenos juegos. Entonces lo gana. Pues yo también pienso que el Bayern gana en Austria. Y bueno, va a seguir teniendo ahí su hegemonía. Después viene el partido interesante. El Madrid visita al París. Sí, sí, sí. Bueno, en encontrar con Messi y el Madrid. ¿Qué opinan? ¿Cómo quedará? Neymar, pues sigue lesionado. No podrá jugar. Sergio Ramos, pues ya, Miquel, platico. Aparte, si no estaba lesionado, sí va a ser lesionado para jugar contra su Madrid. Sí. De hecho, es el partido del Morbo. Con esto de Mbappé, si se va o no se va. ¿Cuántos goles van a Madrid? Al Madrid. Entonces, si les mete o no les mete, gol. O final de cuentas, creo que el Madrid, o sea, en este primer partido, según ese, ¿en dónde? En París. En París. En París. Este, Bayes el empate, pero se va a llevar la serie el Real Madrid. Bueno, entonces tú dices que gana, empatan, mañana. Empatan en este partido, en París, empatan. Tú, Malek, tú. Yo creo que Madrid va a ganar en París. Digo, nada del Madrid es un equipo diferente en Champions. Descansó, incluso puso en riesgo su liderato en la liga, para que sus jugadores estuvieran completos para ir a la ciudad. Entonces. ¿Que gana el Madrid? Sí. En París. En París. No, yo creo que el París gana mañana. A lo mejor por la mínima. Pero yo creo que París saca ventaja. Van a esmerar y todo. Ya no sé cómo queda, ya veremos para los pronósticos de vuelta, pero mañana yo creo que gana el París. Bueno, luego sigamos rápido. Este, el Manchester City contra el Sporting de Lisboa. Juega en Portugal. Pues, creo que es clavado City, ¿no? Sí, como dice el Héctor, no va a ser una goliza, pero el City debe sacar ventaja. Sí, claro. Es lógico. El partido en Italia, en San Siro, Giuseppe Meazza. Inter recibe a los Reds. El Liverpool. Sí, yo creo que ese es el partido más interesante y cerrado. Cerrado, ¿no? Es algo que yo espero sí un buen partido realmente. O sea, en la liga, el Inter, la Serie A ha hecho cosas interesantes. Va en segundo lugar y ha dado buenos partidos. Sí, no más que al Inter se le complicó. Yo creo que al Liverpool. Fui Milan, luego Nápoles y ahora a Liverpool. O sea, se le vino fuerte. Sí, son fuertes rivales. Por lo menos como es allá en Italia, pienso que gana el Inter ahí como local. Ya en la Serie A. Hay que ver que también vienen cansados Sané y Salah. Salah. Sí, pues ya vienen del ajetreo de la Copa Africana todavía, ¿no? Es cierto. Yo también me quedo con el triunfo del Inter. Yo creo que el Liverpool, precisamente con el envión de Salah, bueno, Salah que ya jugó y Sané que va a jugar, va a obtener un empate. Y el Liverpool regresa a Milán, ¿eh? Ya jugó contra el Milán, precisamente en la inspección de grupos. Pues yo en este juego voy por el empate. El empate. Apoyo a los retos. Bueno, pues ahí están los pronósticos para esta semana. Ya estaremos viendo la semana próxima los otros partidos y ahí vamos viendo cómo vamos sumando de puntos. De todas maneras, pónganos ustedes su opinión. ¿Qué opina? ¿Quién va a ser el ganador? ¿Y por qué? Sobre todo el del Morbo. París, Madrid. ¿Quién cree que va a ir a ganar? El partido de ida. A la Madrid. ¿Vale? Y sí, Pagui. Y sí, Pagui. Muy bien. Y sí, Pagui.